Adiós, re loco Adiós, re loco Jajaja Vos tenias que tomar un paso antes de ponerte a jugar, chaval Si, no se como que veas vos dedo Jajaja ¿Tienes para atras? Jajaja Jajaja Vamo, 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 v Allí Por allí Ahora Ahora Sí Bien ¿Qué sabe eso? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Hay que llegar a la ronda, a la ronda abierta mamá Para tratar un trofeo No a la ronda abierta mamá ¿Qué está el objeto? Adí ¿Aquí? Eh, chabones. No, me arremataron, burludo. Ha habido cuatro. Quédale a un niño que había sido un otro chabón. ¡Abre, matan otra vez, loco! ¡Nada! ¡Abajo, mueren! Un coquetazo me metió, loco. ¡Por allí! ¡Para no me lo esté! ¡Ahí lo veo! ¡No! ¡Para no me lo están tirando, burludo! ¡Para no me lo están tirando, burludo! Las voces... El diálogo tiene que ser... Eh, voces. Voces, como dice voces. Efecto, música, voces. Y película es cuando están en la cinemática. Y voz TV es... La de voz TV es la voz mía. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy loco! ¡Dale que le están tirando por el culo, burludo! ¡Se tiraron una cargada, burludo! ¡Se tiraron un granadón! ¡Estoy loco! Voy a matar a hambre, loco Arraba ¡No, loco! Aunque estoy en... estoy en... estoy en... estoy en gris, boludo Mamá tengo línea, palo Uy, tengo un sniper Nadie se lo tengo, nadie se lo... ¡Ey, no, loco! ¡Oh! Casi me estaba en un tiro ¡No, loco! ¡No, loco! ¿Dónde hay un negro? ¡No, puto! ¡Me he caído! Mira, es que están juntando medallas como locos ustedes Mirá Tiene la cabeza Dios, entró balas de sniper Aquí vienen... ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Uy! Le metí un patadón en la cara ¡No, culo! ¡No, culo! ¡Entré con usted! ¡No, culo! ¡No, culo! No, no, no. Hay uno con el pudo. ¡No! Mirad, mataron, mataron, por Dios. Gracias. ¡Mira! No, boludo. ¡No! Mirad, me metieron un escopetazo en la cara. Mi comida de la canada y un escupito así Y es jodido ya Hay que acobacharse en una casita con escudo, boludo Ay, no me acuerdo un tema Paira Que cuando vienen, viste, los loquitos de las ametralladoras Se acobachan en un pasillito Con uno que se pone con escudo Y los otros dos con ametralladoras Que así sobreviven Con un vaguito sobreviven hasta la ronda 8 Le tiramos de oro a nadie, no murió, boludo Voy atrás, voy atrás ¿Qué estás grabando, boludo? Jajaja El loco Mira, tirón a la canada y no está uno No, loco, para, 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 para Andaro de junio, te te curó No, me agarró de atrás No Matalo, matalo, Fabio No, no No, gracias Hay uno con escudo, tienen cuidado No, mira No, mira No, mira No, mira ¿Qué puto? Ahí está Estamos muy cariños Si quieren subir a alguien, está ganando un tiro Agarrar a alguien en el medio, hay montones, boludo ¿Qué puto? 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 que no sé que puedes venir a ver no tengo que no tener que ver vamos a ver vamos a ver que es una copita ahhh vamos a donde hay que ir a matar hay que ir a matar uno Otro de pistola Ahí tenemos Nightbird, ahí tenemos Nightbird Y tenemos Nightbird ¿Cómo que estoy tirando para la bolsa la mejor pistola? Así vienen Ah, loco, me muero Ahora Estoy en Santa, me viene mal No Hola, 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 hola Ah, no, sigue matando No, coño Había un Smaller acá, ¿no? Sí, es grande Tenés cuidado con los loquitos que están con capucha negra Estos se te vienen por atrás y te sacobotan Vienen corriendo despacito Y te agarran, ¿ves? Como te acaban de agarrar ahora Hay que agarrar a la nota Es que es un retrovisiónero el hostil Este guay guacho Oh, acá tiene un M4, boludo, mira Hay que reír, boludo, para que mata el sniper No, mira su jefe Lucas, matalo, por Dios Oh, no, vacío, boludo Tengo una ola Sniper Oh, no, guacho Tiene una, al final, el Terminator Si, necesito una acá Esta Que grande Hay 27 balas de pistolito Balas de pistol, balas de pistol Tengo un sniper apuntándome a la Z Eh, loco Partan 4 Eh, creo que no, no nos quedan más intentos, chaval Ya perdimos dos víctimas Creo que nos, no, son tres intentos, no queda uno Nos queda uno y estamos, estamos fritos, boludo ¡Oh, mirá que girada, chaval! ¡Oh, mirá que se nos buce! ¿Cuál es la lupa que se te fueron por atrás o la izquierda, eh? Te dije Pará, pará, con cámara me han hecho que no puedo subir Buena trabolo. Buena trabolo. Buena trabolo. Buena trabolo. Adelino una la derecha. ¿Dónde estás, boludo? Estamos clean Mi pelazo hecha Mi pelazo hecha está subiendo ¡Ah, no! Lo fue junto en un barrio ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué onda? Me comí un gran copetazo cuando me tiré boludo ¡No! ¡Mirá! ¡Tengo otro brazo! ¡Aca! Ahí está Agarró, agarró ¡Has cubierto! ¿Alguien me puede dar una mano con este fuerro? Me acaba de matar Bien, bien A lo que me voy a ir Después atrás No, me voy a dar un juego cualquiera Hasta la 8 Es re jodido, chabón Y si pasamos la ronda 8 Ya teníamos un procedo Está el loco Acá hay uno con vasotas y tienen una vasota, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ah, mirá que mentira, boludo! ¡Por Dios! ¡Qué bien en un tipo de forro! ¡Ayudale, lucha! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Ah, me matan! ¡Me mataron! ¡No, boludo! ¡No, chabón! Tratá de tener cuidado en la casita adentro del carisma con escudo ¡Sí, vale, sí, vale, sí, vale! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No! Dice que fue jodida, boludo Dani